Es baja natural, quiero estar, quiero estar en la playa, quiero estar, quiero estar, quiero estar en la playa, quiero estar. No me importa el futuro, sigas en el final, quiero estar en la playa, quiero estar. No me importa el futuro, sigas en el final, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar. ¡Gracias! 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 ¡No hay solución! ¡No hay solución! ¡No tengo solución! No tengo solución No tengo solución No tengo solución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!